Música Agua, agua, que tengo un montón de sed Hello boys and girls ¿Cómo han estado? Espero que estén muy, muy bien Y antes de continuar con este vlog me voy a quitar la chamarra Listo, ya hasta me siento mucho mejor El día de hoy estamos en Plaza de las Palomas Donde vamos a comenzar un pequeño recorrido Mientras estoy haciendo un tag Ya que no voy a esperar a que nadie me vaya a taggar El cual es nada más y nada menos que el tag youtuber Como saben, el tag youtube o tag youtuber Es un video que consiste en básicamente De 10 preguntas las cuales nosotros como youtubers Contestamos en relación a lo que reflexionamos Lo pensamos y hacemos Cuando estamos comenzando a ser youtubers Igualmente cuando ya tenemos algo de experiencia Pero en este caso vamos a ser no solo nada más El tag youtuber sino también el especial 100 más 200 suscriptores El cual ya muchos han estado esperando Así que vamos a mandar algunos cuantos saludos antes Ok y los primeros saludos son nada más y nada menos para Cristina GTZ Ay mira que bonita foto de El Extraño Mundo de Jack Para Diana Karenina García Una muy buena amiga mía Que espero que le vaya muy bien De hecho le hago una mención especial a Diana Porque ella fue una de mis actrices y cantantes principales En el videoclip que lamentablemente youtube tuvo que quitarme Y fue nada más y nada menos que Cruz de Navajas De Mecano Donde ella actuó como la muerte La Catarina misma dentro del mismo videoclip Aquí están viendo presente Uno de las partes de ese mismo videoclip Oh dios quiero volver a subirlo A Maurcio Chávez Mauricio Chávez que claramente pues es mi hermanito menor Que ya lo han visto antes en los vlogs A Enrique Altamirano Un ex compañero de la universidad Y a un muy buen amigo mío Eduardo Salomón Que de hecho lo vieron actuar Perdón participar en En el Condom Challenge Acá abajo les dejo la descripción Un saludo para ellos cinco Que los quiero mucho Y espero que se cuiden Ok primera pregunta ¿Cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Ok el primer canal al que me suscribí Fue nada más y nada menos que Al del Rubius Cuando tenía el primer canal Antes de que se lo quitaran Bueno los problemas con Coffee Droids Y después de suscribirme al mismo Al Rubius OMG Oh my god El cual hasta la fecha me sigue gustando De hecho el primer video que vi en su segundo canal Fue nada más y nada más que el reto de Mostacho Y que eso fue si mal no recuerdo hasta el 2013 Cuando lo subió La verdad es que me hizo reír Y yo dije desde ahí Ah pues que divertido Pues mira me suscribo a él Y comienzo a ver que tiene un montón de gameplays Desde Skyrim Que fue con lo primero que comenzó desde hace mucho Y comenzó a hacer diversos gameplays de terror Que de hecho son los que más me gustan Porque si Rubius Esto va directamente para ti A mi me encanta verte sufrir Cuando juegas al Oculus Rift E igualmente a la plataforma de videojuegos de terror Que tiene Sobre todo el PT Ok Ahora más saludos Más saludos para Hugo Sanamaria Aguilar Así como también Daday Invitaciones Por parte de mi maestro David Cortés Un saludo profe si está viendo esto Un saludo para Julio 54231226 Un saludo gigante hombre Un saludo para yo creo lo que viene siendo El nombre más original que he escuchado por ahora Octay Erdener Un saludo mi hermano Un saludo gigantesco también para Alexandra Florentina Que bonito nombre la verdad Y un saludo más para el profesor Roger Santana Así como también para Megalovania Podcast No sabía que ellos estaban suscritos a mi Yo creo que la parte fea de estar en plazas Es que mucha gente la raya y pone sandeces a cada rato Por ejemplo Estuvieron las nalgas de Adi Segunda pregunta ¿Has quitado alguna suscripción? Pues si la verdad es que si Si he quitado suscripciones la verdad No muchas pero lamentablemente llega a pasar ¿Por qué razón? Por tres razones La primera razón por la que quito una suscripción Es cuando de plano el youtuber ya deja de subir videos Esa es una de las primeras razones La segunda razón es cuando de plano sus videos son O muy pesados O muy largos O muy aburridos Casi a veces Y es que si los hay Hay youtubers que de hecho Hacen esos mismos tres elementos En sus programas En sus canales Y la verdad es que llegan a ser tan pesado Que no aguanto Y no espero de hecho otro video de él O algo más de él O ella Y la tercera razón diría Que definitivamente Cuando se la pasan haciendo un montón de directos en vivo ¿Por qué? Porque los directos la verdad son demasiado aburridos La mayor parte del tiempo La gente se la pasa diciendo puros saludos No hacen absolutamente nada Y eso pierde muchísimo La emoción De que el youtuber O la youtuber Hagan algo impresionante O divertido Yo he hecho en lo personal Una transmisión en vivo La verdad es que no me gustó mucho Y es por eso que prefiero contactarme Con todos mis suscriptores A través de mis mismos videos Bueno, ahora de más saludos Así que un saludo gigantesco Para David Cortés Un saludo mi hermano Un saludo gigantesco Para Radioactive XXTM Quien hubiera pensado Que mi querido primito Estaba aquí Un saludo para Yesenia Martínez Así como también Antonio Zúñiga Que de hecho tiene Una imagen muy interesante De un pop Creo Un saludo gigantesco También para Junkivision Que tiene Una imagen de portada Muy interesante Y un saludo Para una amiga mía Candy Pacheco Espero que te vaya muy bien Estés donde estés Así como también Para un artista Que de hecho está suscrito A mi canal Fabio Santillán Y también otra artista Que es nada más y nada menos Que Danzando la vida Por parte de Ann Sanzer Un saludo amiga Que con este ahora Mis nalgas también estuvieron aquí No las nalgas de Adi Tercera pregunta ¿Te importa el número De suscriptores? Ok Sí y no ¿Por qué sí? Porque me gusta Que la gente vea Lo que hago El tipo de trabajos Que hago Y que encima Se diviertan muchísimo Viéndolos En especial Si les saco una risa Que les guste Que vuelvan a verlo Y sobre todo Que cooperen conmigo Por lo regular A veces sí voy A diversos lugares públicos Para encontrarme A veces con mis suscriptores A veces he hecho retos Y muy pronto Voy a hacer más Con todos ustedes Lo que me gustaría Es tener más tiempo libre Porque las tareas De la universidad Son unas especies De HDP Sí muchos ya saben Que significan estas siglas Pero Espero verlos muy pronto En varios de mis retos Porque ya cuando Tengo un evento Más grande Espero que Todos ustedes Mis queridos suscriptores Y esto va para todos ustedes Porque por eso mismo Es el especial Les guste mucho Y que sigan participando Conmigo Y no porque de hecho Me fijo en eso Cada vez después De tres días Que subo un video O hasta el momento En que voy a subir otro video Bueno vamos a seguir con esto Regresamos con más saludos Un saludo gigantesco Para Adrián Gerardo Hernández Villa Hermano Un ex compañero Apenas recién Han graduado De la universidad Un saludo Para un muy buen amigo mío Ángel Romero Hermano Donde quiera que estés Se te extraña muchísimo También un saludo Para los divertidos chicos De UPSTV Que de hecho Me encontré a uno Esta mañana Mira nomás Aquí me voy encontrando ¿Cómo estás? Prepárate Porque te voy a taggear hoy Un saludo también Para Sushi Arizaga Que espero lleve Sus proyectos Con todo lo que da Y también Para una amiga mía Que de hecho Actualmente sigue estudiando En la universidad Que es nada más Y nada menos Que Yuri Mendoza Muy bien Hora de ir A la siguiente pregunta ¿Has hecho amistades En YouTube? Pues sí La verdad es que sí He hecho varias amistades En YouTube La verdad He hecho Muchos amigos Amigas Bueno no así Tantos tantos Uno de ellos Entrelazados Un saludo enorme Así como Anem Igualmente Varias chicas de Venezuela Chicos de Venezuela Algunos de Colombia Otras chicas de Colombia Así como también A tres chicas veracruzanas Que me encontré una vez Un saludo Si están viendo esto Entre Pues de hecho Varios compañeros De Guadalajara Así como También algunos aquí Cerquita de Cacona E igualmente Una Zamorana Y de hecho He inspirado a algunos chicos Que hagan algunos vlogs Entre ellos Pepe Pepe Si ves esto Un saludo enorme Y regresando a los saludos Un saludo gigantesco Para una compañera mía Carlas Rodríguez Un saludo gigantesco Para un amigo de toda la vida Leo Walker Un saludo también Para Francisco Chavarín Fraga Un saludo también Para Anuel Ríos Un saludo chica Y también un saludo más Para Priscila Grecia Un saludo enorme Para ellas dos Quinta pregunta Me llevo mal ¿Me llevo mal con alguien En Youtube? No la verdad es que no Tal vez diría En cierto sentido Que me llevaría mal Con el personaje En muchos sentidos Uno de ellos Yo que diría Que es Mexi Vergas Pero conforme la evolución Del mismo personaje Ha cambiado No voy a decir que no Sus críticas Se han vuelto más objetivas El mismo se ha vuelto Más serio Aunque A pesar de Todo a veces Pues si Se la tira A algunos otros Youtubers La verdad es que Tiene videos muy interesantes Si generalmente Me llevara con alguien Mal en Youtube La verdad es que no Ninguno Y regresando a los saludos Un saludo gigantesco Para Alex961 También un saludo gigantesco Para Alex Wayne Así como Fernanda Prado Una amiga mía Junto con Yuri Mendoza Que de hecho Tenemos un proyecto pendiente Y más adelante Hablaremos sobre eso Pero Eso también va a ser una sorpresa Un saludo también Para Tony De Ponce Que chida foto hombre Un saludo también Para una recién Egresado de la universidad En la carrera de abogacía Que es nada más Y nada menos Que Brianda Garibay Un saludo también enorme Para una ex compañera mía Del Celestín Frenet Mariana Ekiwa Un saludo gigantesco Mariana Y también Un chico Que se llama Luis Carlos Mendoza Que de hecho Tiene mi imagen de portada Cuando estaba en la época Prehistórica y con barba Así como también Un saludo enorme Para Anny Reyes Sexta pregunta El peor comentario Que me han hecho en Youtube Ok El peor comentario Que me han hecho en Youtube Pues la verdad es que No he recibido Un muy mal comentario Sinceramente Creo que El que me ha llamado La atención muchísimo Es cuando dicen Maldiciones de por medio Por lo regular No me gusta que se llaman así Pero cada quien Se puede expresar como quiera Y pues No por el momento No me han dado Ninguna clase de insultos Creo que El último que vi Fue sobre un chavo Que se llama Juan Pablo Que me escribió esto Y pues sinceramente No es el hecho No me gusta a mi decepcionar A nadie Pero la verdad No creo que haya hecho Nada para decepcionar Sinceramente A veces si me tardo Subiendo un video Es porque no es lo único Que hago La verdad Tengo la universidad Tengo mi trabajo Y pues la verdad Si es un poquito pesado No voy a decir que no Pero a mi me encanta Hacer videos Lo amo Y la verdad Espero que a ustedes Les guste muchísimo Tanto como a mi Y continuamos con los Saludos gigantescos Para Scractafor MX Gabriela Villa Vampir Abraham Pablo Aridai Celaz Y claramente Para Jason Sarsa Hermano Aquí tienes tus saludos Con toda la sien Que ya te debía MK Promotions Está Dea y Chelfonseca Castillo Un saludo enorme Así como Monoclub27 Que interesante Seudónimo la verdad A Pablo Pérez Un saludo hermano A Eduardo Raga Un saludo también A Omar Vaca Un saludo enorme A este chico Saludos Mexican Players Un saludo también Genentesco para Juliana Ortega Un saludo también Para Sara Aguilar García En serio Tienen que poner Todos los que tienen Las letras Una imagen Por favor Así me gustaría Saber quiénes son Un saludo para Iván Morado Así como para Erika Zavala Rodríguez Y Mackie Mack Zamora Bueno ya Vamos a lo siguiente Séptima pregunta ¿Crees que todo el mundo Tiene la capacidad De hacer videos en YouTube? Pues sí La verdad es que Sí pienso que Todo el mundo puede hacer videos Tiene la capacidad De hacer videos De hecho yo me paso Casi algunos días Cuando tengo tiempo libre Investigando algunos Youtubers nuevos Algunos que van en ascenso En especial Los que tienen temas Muy interesantes Los cuales intentan Comenzar a buscar El éxito dentro de YouTube De hecho lo que más me gusta O en lo que más me fijo yo Es en el estilo de edición La forma en la que Ellos deciden presentar un tema Eso es lo que más me gusta a mí Pero fuera de eso La verdad es que Sí Todos tienen la capacidad De hacer videos Cada quien puede representar Sus propias ideas Lo que desea Y expresar lo que a uno le guste La verdad es que Yo como Un consejo que a mí me gusta dar Es que si uno se va a ser Youtuber o una Youtuber Les guste mostrar algo Que definitivamente Les guste a ellos O a ellas Ok Y regresando Con los saludos gigantescos Un saludo para Leonardo Da Vinci Ángel Javier Ravires Una amiga mía De la misma universidad Valeria Ramos Eh Aquí está tu saludo Vale Un saludo para Juanpa Espinosa Jesús Quiroz Remo Cervantes NAS082 Así como también Un saludo para Mario Dávila M Banano Ulises Junior Grecia Zaragoza Ok vayamos a la siguiente Octava pregunta ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Grabo mis videos? Bueno pues obviamente Los grabo con esta cama A veces uso Utilizo las dos Pero la verdad es que Me gusta muchísimo Utilizar esta misma Y sinceramente Grabo los videos Cuando tengo la oportunidad Pero sin embargo Hago una planeación antes No nada más por dejarlo al azar Sino que me gusta hacer la planeación Para que finalmente Quede el video Como a mí me gusta Que vaya a quedar En edición Como justo ahora Y nuevamente Regresamos con los saludos gigantescos Un saludo gigante Esto para los chicos Moche Herrera Y Verónica Pérez Un saludo chicos Así como para Omar Martínez José Garibay Diego Calderón Y otros chicos acá Que son nada más y nada menos Luis Edardo Brittany Alesia Y Ulises Giovanni Un saludo chicos Otro saludo gigantesco También para Diana Suárez Alarcón Y un saludo también Para una suscriptora Que me ha pedido Un saludo desde hace mucho tiempo Dulce Suárez Dulce aquí tienes Tu saludo Novena pregunta ¿Alguna vez pusiste pulgar abajo A algún video? Pues sí Aunque mi respuesta De hecho En esta pregunta Está muy ligada A la segunda pregunta La verdad es que Sí he puesto pulgar abajo Más que nada Si el mismo video Es muy malo Muy aburrido O de plano Es un directo Donde no pasa absolutamente nada Obviamente Muchos deciden Mantener una indiferencia Porque saben que Al no haber actividad Obviamente No le dan a YouTube Lo que quieren Cosas por el estilo Pero la verdad es que A mí se me gusta opinar Me gusta ser activo Me gusta dar mi punto de vista Y la verdad es que Sí Llego a poner Pulgares abajo Lamentablemente Sí Y un saludo también Para Jess Gilmore Blog Así como Geo Maquillajes Peinados Junto con Daphne Aguilar Cervantes Otros saludos también Para Luis Carlos Torres Salomón Andrés Martínez Y cuatro chicos aquí Que no tiene imagen Demonios Y son Brian Ayala Lourdes Mejía Jorge Cabrera Y Luis Alfaro Un saludo chicos Un saludo también Para Alex Tinoco Así como también Para Mauricio Mendoza Alejandra Barajas Gris Cerramos Que genial Y un saludo también Para Hilly Group Finalmente hemos llegado A la desma Y última pregunta ¿Cuándo empezaste en YouTube Y por qué? Yo comencé allá por Julio Del 2015 Con un pequeño cortometraje Que se llamaba Knocking on Hell's Door El cual tenía de protagonista Mi pequeño hermanito Mauri Aquí lo están viendo El cual trataba De un pequeño niño Inmersionado en un mundo Cubierto por tinieblas El cual se enfrentaba A los demonios Que habitaban en esas mismas tinieblas Aunque claro Lo tuve que remover Del canal Debido a que tenía Copyrights En relación a la música Pero eso claramente No me detuvo Y desde entonces He estado subiendo Varios trabajos Tanto libres Como universitarios Aunque lamentablemente Debido a la falta de tiempo Descubrió un poco mi canal Pero lo bueno es que Eso no está pasando Y bueno Vayamos al porqué La razón principal Que de hecho ya había mencionado Con anterioridad No solo fue para presentar Mis trabajos Entretenerlos Hacerlos reír Incluso asombrarlos Sino para demostrar también Que hay muy buenos Youtuberos mexicanos En el país Y que cualquiera puede hacerlo Si se lo propone Sin la necesidad Claro Sin tener que utilizar Malas palabras frecuentemente O molestar a muchísimas personas Haciéndole comoras pesadas Pero oye Queda vida sin algo de riesgo ¿No? Como siempre he dicho Gusto se rompe en género Ok ya Continuando con el porqué Es que me gusta tener muchísimo Tener siempre que trabajar En un proyecto nuevo Ya sea para superarme a mí mismo Todos los días de agua clara Seguir adelante Y nunca rendirme Gracias a ustedes Mis queridos boys and girls Y gracias a todo el apoyo Que me han brindado Y gracias a todo el apoyo Que me han dado desde el principio Y de mucho corazón Es la razón por la cual Yo sigo haciendo esto Desde el momento en que dan un like Comparten el video Comentan Y se suscriben Me ayudan muchísimo A seguir adelante Porque gracias a ustedes Gracias a este proyecto Yo sigo dando lo mejor de mí Para todos ustedes Mis queridos suscriptores Y suscriptoras Porque claramente las sorpresas No acaban aquí Sino que tengo que mencionarles Que muy pronto va a haber Varios eventos para todos ustedes Y de una vez voy a decir una Muy pronto va a haber Una juntada de Pokémon GO Así que manténgase al tanto De todo ello En esta juntada Voy a asegurarme De que todos ustedes Mis queridos boys and girls Vayan a salir aquí Así que nuevamente repito Muchísimas gracias En serio Tú que estás viendo este video Todos ustedes que han visto este video Que no tienen una sola idea De cuánto agradezco el apoyo Que me están dando Muchísimas gracias En serio Sé que algunos No pudieron salir Claramente en los agradecimientos De hecho Lamentablemente Es por algo que dice YouTube En relación a que Las personas que están suscritas No todas dejan ver su perfil Lo cual se me hace rarísimo Así que Todas las personas Que no aparecieron Les mando un saludo enorme De todo corazón En serio Chicos Son increíbles Gracias En serio Y muy pronto Espero convivir con ustedes Si alguno faltó Recuerden Aquí en la caja de comentarios Escríbanlo Para que eventualmente Hagan un video Sobre todos los que faltaron Para darles sus saludos Ahora sí Vamos a los últimos saludos De este especial Antes de atacar a los youtubers Que ya tengo en mente Y finalmente Los últimos saludos Son para Axel Jacinto Muerte236 Nyancat66 Daniela Martínez Así como Iván López Y claramente Juan Pablo Así como Una querida ex compañera Del Instituto Celestin Frened Ameya Ligil Un saludo también Para cuatro amigos Que quiero mucho El mismo Ethan García Mi compañero de armas Y hermano de Diana Karenina Hombre Donde quiera que estés Un saludo Un saludo también Para Edith Alonso Una muy buena amiga mía Así como La protagonista principal En el cortometraje Yo no estoy vivo Un saludo Un saludo más también Para Brenda Robles Y Sofía Que espero que esté muy bien En donde sea Donde esté Y alguien que ya le debía Un saludo gigantesco Para Aarón Y claro También un saludo gigantesco Para mis padres Mamá Te quiero mucho Muchas gracias Y un saludo gigantesco Para el amor de mi vida Berítolo Este video también Está dedicado especialmente Para ti mi amor Porque todo el tiempo Estás apoyándome Todo el tiempo Me estás animando Todo el tiempo Estás conmigo Te amo mi amor Te amo muchísimo Te amo Y los taggedos son Les dejo mis redes Aquí abajo Y espero que se suscriban Muy pronto Que compartan el video Y que les haya gustado muchísimo Recuerden A todos los que os faltó Un saludo Escríbanlo aquí abajo En la caja de comentarios Bueno Cuídense un montón Gracias por ver el video Y suscríbete ¡Los dos pasos! Gracias.